¡Hey muchachos! Los personajes son solución versus problema. ¿Cuál quieren que yo defienda? Problemas, va. ¡Ay Dios mío! Iron es el problema. Cuando Iron está en la tarima, se le arma un problema a todo el mundo, anda. Vamos a ver cómo lo soluciona el gran Carpe Diem. Pero para que esto arranque, ya saben cómo es nuestro ritual. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo pues? ¡Vamos! 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 Todos con la mano arriba. Todos con la mano en el aire. ¡Todos! ¡Todos! ¡Jey! ¡Suéltalo! ¡Mano arriba a todos! ¡Jey Vita en el instrumental! ¡No se me quede nadie! ¡Hop! 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 ¡Todos! ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡No arriba que hoy lo hacemos a mi modo! Porque en el momento seguro que yo vengo y que lo jodo. Tú solamente eres un bobo. Me dicen álgebra de Valdor porque yo pongo problema para todo. ¡Oh! Si se lo dice esto, sí es práctico. Son ocho tranquilos que vengo en lo más táctico. Están viendo yo, sí soy práctico. Y no le han de solucionar a Francisco el Matemático. ¡Oh! No eres magnético. No eres Francisco Matemático. Tú eres Francisco el Patético. Este rapero es un incapaz. Es la gebra de Valdor porque tiene las escritas por detrás. ¡Oh! Problema solucionado, problema solucionado. Pues le respondo de lo que él me ha hablado. No es problema solucionado. Ya que es Valdor porque la solución está con su orto en el jurado. Así es que lo hacemos. Mira, yo se la pongo, bro. ¿Sabes por qué? Así rapeo. Yo soy el mejor y una liendra me creo. Y si es de problemas, dale, carpe, píntela que yo la coloreo. ¡Oh! Píntela que la coloreo este tarado. Yo cojo a este cojo y le dejo el otro ojo morado. Tú siempre escondigo pierdes la improvisación. Tu batalla con Red Bull ya no tiene solución. Te gané. Te gané. Te maté. Te cogí. Te rompí. Te puqué. Te piqué. Te maté. Y no me preguntes puta por qué. Porque te crias la puta verga y luego lo solucioné. Luego lo solucioné. Pero bueno que lo envicio. Me ganó en la Red Bull. Eso no fue un desperdicio. Pero el alumno hizo un sacrificio. Superó esta clase y ya pasó de ese ejercicio. ¡Oh! Eso es respeto en el momento. Si quiere yo lo hago y lo comento. Tranquilo que entro al vinilo y así yo lo penetro. ¿Para qué vas a solucionar con ese porcentaje de talento? ¡Última! Me está diciendo de que yo lo penetro. Si meto rap completo, neto, con soneto, sin respeto. Yo cuando improviso sumo dos y dos son cuatro. Cuando cojo este lagarto, hoy en cuatro. No se la meto al fondo. No es lo yo propongo. Todo lo que tiro suena a tranca en la caja y en el bombo. No tienes solución y yo te pongo lento dentro de la instrumental violento. Y tu sufrimiento prolongo. ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muy bien. Nos vamos con el segundo round de este batallón. El cual va a ser cuatro por cuatro. Dos minutos. Dos minutos. ¡Libre! Banda, para arrancar con esto, ¿qué tenemos que hacer? ¡Todo a mano arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Las dos, las dos banda, eso! JV Es apriorismo que es la que hoy como es Si lo damos en 3, 2, 1 Bien, las manos arriba que yo soy la ley Cuando ritmo lo acomodo siempre en modo sensei Nunca para este rapero es un pirata y no me gana el hijo de puta Aunque invoque el parley 3 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 Este no es Iron, este es Maritea Fake Hey Maritea Fake pero mira que ya sabe que en este momento yo lo mato Y este es Peter Languila pero de presupuesto barato 2 y 2 son 4 pero tranquilo te mato 2 y 2 un adversario pa que el no pase de cuarto No dijo nada pero yo lo voy a tragar cuando ritmo sobre el beat Porque sueno muy letal Mira como clavo cada técnica de flow pesada Que no para camarada porque sueno mas real Este dice que me gana pero el hijo en Medellín o también en la puta capital No lo vas a entender nada pero lo entenderás cuando se te pase ese puto retraso mental Retraso mental pero mira que ya sabe que su rima si es escasa que le pasa que no puede Porque sabe que este puto desde que le gano ya no sabe lo que es pisar una plaza Mira lo que trae la amenaza que es lo que tu quieres pero que no se desplaza Me gano en Red Bull con doble tempo pero a domicilio le traje un plato de venganza No dijiste nada camarada porque yo entro rapeando dando tanto flow jugando como Diego Armando Como ritmo yo tiro igual que Rambo nunca paro porque le combino finos estilos porque lo estoy matando Te veo y eres tan oscuro que parece que esa cachucha estuviera flotando Estuviera flotando Estuviera flotando pero que le pesa Mira lo que tiene cuando Wairu se esta viendo lo que viene y le interesa Mira que esta flotando y le interesa Mira sonrisa puta Te gane de sorpresa Porque su estilo nunca pesa Yo cuando rimo tengo un estilo que en la instrumental a ti te atraviesa No me digas nada que tu no tienes estilo compañero No importa lo que digas puta porque con esta ya vamos batallando 4 a 0 4 a 0 Pero mira que ya sabe que en este momento él erra cuando ya no puede Pero mira que no le moja en el momento calmado viene legal a la guerra Que es lo que dice Claro que si Que así la enmienda No sabe ni contar se vio que Carpe paso por el colegio Pero tirando piedra Tu eres un tarado Tu eres un tarado Tu rato es improvisado Porque hablas del colegio hijo de puta Si tu tienes 24 ni siquiera te has graduado Así que no sea retardado Que no sea reaterrado Que eres mas amanerado Eres mas enamorado que Alia Kaman con ese uso rosado Yo 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 si me he graduado Yo 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 si me he graduado Solamente que es que ustedes le creen todas las mentiras a este tarado Yo me gradué Y uso una tecnología enseguida También soy auxiliar de enfermería Así que puta podría salvarte la vida Que se sienta 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 la mochila Que se sienta la mochila Que se sienta la mochila Nos van a acompañar en el corteo Quiero ver su aguante Vamos en 3, 2, 1 Se la lleva Carpe 10 Y como nos despedimos de Iron Iron, 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 Iron Iron Iron